El Departamento del Deporte y la Juventud en San Luis Recolorado cuenta con una inversión que llegó para el nuevo estadio de béisbol de 50 millones de pesos por parte de la federación que serán utilizados para la modificación y mejoramiento del lugar. No necesariamente llegue el ingreso, ya está trabajando la constructora en darle seguimiento a la terminación del estadio completamente. Ahorita traemos esos detalles por la cuestión de que son muy grandes y muy arduos los trabajos que se tienen que hacer en el estadio y nosotros traemos el evento nacional de béisbol de primera fuerza. Sin embargo, el director de la dependencia Ricardo Lugo dijo que no cree conveniente que empiecen con las modificaciones, ya que de continuar se verán forzados a comenzar el nacional de béisbol programado el 27 de octubre en el estadio de la avenida Sonora y Segunda, ya que el nuevo estadio podría quedar sin las adecuaciones para su uso. Mismo caso que ocurrió en la anterior administración. En eso estamos ahorita, estamos tratando de negociar que nos den un plazo para terminando el evento nacional, que se lleven a cabo las obras para así nosotros seguir dando una seguridad y a todas las familias que acuden al evento cuando esté en proceso. Declara que no se cancelará el nacional de béisbol, pero de no postergar la operatividad de la renovación del estadio, no quedará otra alternativa que realizar los eventos en otra ubicación, lo cual afectaría el impacto que pudiera generar en la sociedad por las sorpresas que asegura vienen a formar parte del atractivo deportivo. Julio Espinosa, Meganoticias.